¿Qué es lo primero que pensas? El problema que está pasando no es el problema de que la gente esté loca. Y esa es una ofensa a lo que está haciendo el gobierno central, el gobierno del FMLN, a través del viceministerio al querer poner esa condicionante. De verdad es hasta ofensivo. No hay justificación para no pagar el FODES. De ningún diputado, de ninguna fracción. Eso es ley de la república y lo deben de cumplir. Catatecla es la capital del deporte, señores. Es el municipio que tiene el proyecto deportivo más grande y ambicioso del país.